Bueno, teorema de Thales. Con un triángulo. Facilito, facilito, facilito. Si yo tengo un triángulo así, como este, y hago una línea paralela a esta, estos dos triángulos son semejantes. ¿Tú qué lo dices? ¿De qué significa que son semejantes? ¿Cómo? Que tienen los mismos lados, que son iguales los ángulos. Que son iguales los ángulos. Este ángulo es igual para los dos, porque coinciden los dos. Este ángulo es igual que este. Y este ángulo es igual que este. ¿Sí o no? Entonces se dice que los dos triángulos son semejantes. Semejantes quiere decir, este y este, son una copia el uno del otro, este más grande que este, pero es una copia. ¿Vale? Como Austin Powell, no. Doctor maligno y ni yo. Es igual, pero masivo. Es la única diferencia. Entonces se cumple la siguiente propiedad cuando los dos triángulos son semejantes. Le voy a llamar a este lado A, B y C. Y a este lado A' B' y C'. Se cumple que A' entre A es igual que B' entre B y es igual que C' entre C. Es igual que esto entre esto. ¿Vale? porque si alguna de estas relaciones no se cumple es que no son semejantes. Si yo divido este trozo entre este, me da lo mismo que si divido esto entre esto que si divido esto entre esto. Porque son semejantes. Entonces yo os puedo decir, por ejemplo, que en este chiquetito A mide 5, B mide 4 y B mide 3. Y si adiós que en el grande A' mide 10, me podéis calcular cuánto mide B' y C'. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Y lo parla? ¿Se lo tiene en la puntada de lima? ¿Yo que ya tengo? Sí. ¿Lo tiene en la puntada de lima? ¿Me la vas a quitar ahora, no? No. Si este mide, ¿este cuánto mide con respecto a este? El doble. Lo veo, ¿no? Entonces este cuánto tiene que medir? 6. ¿Y este? 8. Ya está. Difícil, súper complicado. Tal vez. Formalmente tendría que escribir lo siguiente. Formalmente tendría que escribir que A' partido A, es decir, 10 partido 5 es igual a B', que no sé lo que mide, partido B, que sí sé lo que mide, 3. Si despejo de aquí, me queda que B' es 3 por 10 partido 5, que es S. ¿Vale? ¿Vale? Como introducción, vale. Ahora, problema. ¿Listo?